Si tuviese que recomendar los termos solares, ¿qué le diría a la gente? ¿Por qué? Así que, ¿cuántos van a instalar? Estamos en González Moreno, provincia de Buenos Aires, en el barrio La Hormiga, en Jorquía. Lo que ven acá es uno de los barrios más olvidados de Rivadavia, donde se van a instalar 20 termotanques solares. O sea, las familias del barrio Jorquía van a recibir termotanques solares y ya estamos con la instalación desde la cooperativa La Comunitaria. ¿Hace mucho que lo instalaron? El lunes, el lunes la semana pasada. ¿Y cómo? ¿Calienta o no? No, si calienta el lunes. La verdad que da un resultado hermoso. ¿Cómo fue la idea de instalar acá en el barrio? Sí, porque no teníamos mucha necesidad de agua, de gas y ese tema, que no pasa el gas para acá, atrás. ¿Y, Revin, cómo va la instalación? Muy contento, porque las cosas nuevas que están haciendo en el barrio, todo esto no lo esperábamos. Claro, claro, que bueno. Adiós. 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 Adiós.